Bienvenidos al canal del Conspiraloco En esta primera semana de mayo de 2019, 8 trabajadores fueron despedidos de la Biblioteca Nacional La Asociación de Trabajadores del Estado denuncia que esto ocurre en el marco del desguace del organismo que, desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri y bajo el brazo ejecutor de la directora Elsa Barber sufrió 300 despidos, jubilaciones forzadas, no renovaciones de contrato y recorte presupuestario Además, el gremio destaca que detrás de los despidos hay un fuerte ataque a la libertad sindical y en particular a la Asociación de Trabajadores del Estado Así, entre los sesanteados de esta semana hay cuatro afiliados a la organización dos de los cuales fueron candidatos de ATE en la Biblioteca en las elecciones de noviembre de 2018 No son los únicos, la misma situación se dio en 2016 Ivana Laura Grunavas, Esteban Rubén Gorsito, Patricia Escobar, Nicolás Acosta, Juan Manuel Correa y Javier Palmas son algunos de los trabajadores candidatos a la Junta Interna de ATE que engrosan la lista de despedidos y perseguidos en Biblioteca Nacional La semana que viene el gremio realizará medidas de fuerza para exigirle a Barber, al secretario de Cultura Pablo Abeluto al ministro de Educación Alejandro Finuquiaro y al ministro de Trabajo la reincorporación inmediata de los despidos y el cese de la persecución sindical ¿Te das cuenta Conspiraloco? Esto es lo que vino a hacer Mauricio Macri Convencete, nos están atacando, estamos bajo ataque Gracias por ver este video y por compartirlo